Soy San Justino, así que es volver un poco a las raíces. Sí, realmente como Sebastián acaba de decir, vamos a desarrollar un workshop, o sea, un curso intensivo de seis meses en donde en la primera parte vamos a trabajar sobre puntualmente vender más y mejor en épocas de crisis, nada menos. Donde vamos a trabajar técnicas de venta, técnicas de acercamiento al cliente, técnicas de indagación puntualmente, y luego liderazgo sistémico y situacional. Es una forma nueva de liderar y de gestionar personas. Es un curso que está avalado por, bueno, Feseco, en principio, y luego por la COP y la FICOP, dado que tanto Juaco como yo somos coach ontológico profesionales egresados de la COP. Este curso es un curso intensivo en donde todos los jueves nos vamos a juntar justamente acá en el Centro Comercial. Tiene también todo el soporte de material informativo, que no solamente es el curso, sino que también tiene todo un acompañamiento en campo para poder llevar, digamos, a la práctica lo que nosotros vamos a trabajar en, digamos, en la teoría. Tiene una excelente promoción que, siendo socio del Centro Comercial, viene uno y paga, mejor dicho, vienen dos y paga uno. Es interesante porque realmente cuanto más personas puedan, digamos, verse beneficiadas con este trabajo, creo que el Centro cumple su objetivo.